Nos reportaron una herida por arma de fuego y encontramos aquí un masculino en la vía pública que descendió de su camioneta y presenta cuatro impactos de bala. Dos impactos fueron en tórax, uno en la cabeza y otro más en un brazo, los que terminaron con la vida de un hombre de entre 30 y 40 años de edad. La camioneta y su cuerpo quedaron en la entrada de un hotel ubicado sobre López Mateos en Zapopan. Lo que sabemos no era huésped del hotel, no sé verdaderamente qué funciones realizaba dentro del hotel, pero eso ya está haciendo la investigación personal de fiscalía. Más adelante se supo por su pareja sentimental que la víctima era socio del hotel en el que un sujeto delgado, con vestimenta oscura, le disparó de manera directa y después se fue caminando. Lo que nos informan, bueno, los testigos no nos dan esos datos, nos refieren que desconocen cuál es cuál haya sido el móvil, ya que no tenía algún problema. Con imágenes de Martín Castillo, Daniela Berumen, Quiero TV.